Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 1 de Febrero Me acordeo, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Salmo 119, 52 Hoy abunda la herejía La gente solo cree lo que quiere Los herejes ponen énfasis en determinadas palabras o frases para poder seguir con sus vidas Aceptando unas y rechazando otras Haciendo una cosa y rechazando otra Los herejes escogen y eligen lo que quieren de la palabra de Dios El aspecto más peligroso de la herejía Es que en muchos aspectos Lo que creen es bueno No se trata de lo que eligen creer Sino más bien de lo que se niegan a creer Es lo que hace que la herejía sea tan peligrosa Porque si todo fuera malo No tendrían demasiada influencia en la iglesia evangélica de hoy Lo que empeora las cosas Es que te dicen que puedes aceptar, creer Y al hacerlo eso te lleva por determinado camino Que al fin te aparta de toda la verdad Para que sea palabra de Dios Hace falta la verdad en su totalidad Uno no puede aceptar una rebanada de verdad Desligarla del resto de la Biblia Los evangélicos deben cuidarse de no elegir Lo que prefieren Ignorando otras cosas y poniendo así en riesgo El poder de la palabra de Dios Señor, haz que la iglesia dé tu luz resplandor Mantenga en las naciones tu celestial fulgor Levanta mensajeros que anuncien tu verdad Y muchos logren verte allá en la eternidad Amén William Howe Oremos Tu verdad, oh Dios, es mi alimento y mi bebida de cada día Mi alma tiene hambre que sólo tu palabra puede saciar En el bendito nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.